Señorita, por favor, le ruego que esta mala experiencia no nos haya hecho quedar mal como usted y espero que podamos contar nuevamente con su presencia. No se preocupe. Solo sí le recomiendo que escoja muy bien a su personal para que no lo hagan quedar mal. Con permiso. Así será. Que tenga un buen día, señorita. Señor, señor tiene que creerme. Yo sí le di el cambio. Por favor, créame. Tatiana, no te quiero escuchar. Estás despedida. ¿Qué? No, no, señor. No, usted no me puede hacer eso. Yo necesito el trabajo, señor. Por favor. Eso tenías que pensarlo antes. No voy a permitir que una ladrona trabaje aquí. Oh, señor. Lárgate de aquí, Tatiana. No, por favor, señor. Usted no me puede hacer esto. Por favor. Mire, yo soy una persona honrada, muy trabajadora. Además, las recetas que aquí se preparan son ideas mías. Juntos hemos levantado este restaurante, señor. Por favor, no me puede hacer esto. Ah, perfecto. Perfecto. Si tú crees que es tan fácil poner un local así, entonces te invito a que lo hagas. Las puertas están abiertas. Ándate de aquí. Inténtalo. Hazlo. Lárgate de aquí, Tatiana. Solo Dios sabe cuántas veces me hayas robado. Ah, y nadie es indispensable en esta vida. Así que lárgate de aquí. Señor, por favor. Señor. Tenga la banda de su pedido. Muchas gracias. Y su cambio. Ya se llama. Señorita. Señorita. Tía, ¿o qué más le puedo servir? Ayúdame, por favor, con mi cambio. Su cambio. Pero se me acaba de entregar. ¿Acaso usted me está diciendo que me estoy robando el dinero? ¿Acaso piensas que yo soy una ladrona? Te estoy diciendo que me des el dinero. Y llama ahora mismo a tu jefe. Señorita, pero si yo llamo a mi jefa, voy a tener problemas. ¿Y tú crees que eso a mí me importa? No me importa, querida. Y llámalo ahora mismo que contigo no tengo nada que hablar. Ahora mismo. Bueno, sí. Buenos días, señorita. ¿Me reconoce? Ay, por favor. ¿Cómo cree que la voy a reconocer? He ido a tantos restaurantes. No voy a estar reconociendo a los dueños siempre. Pero ese no es el punto. El punto aquí es que su empleadita no me quiere dar mi cambio. 50 dólares. Claro. El clásico billete de 50 dólares. ¿Por qué no le ha dado al cambio a la señorita? Jefa, se lo prometo. Yo ya se lo entregué al cambio. Le dejé aquí en la mesa. Le prometo que yo no tengo ese dinero. O sea que me estás llamando mentirosa.